Cosmopolis Cine No es una novedad que se presenten desastres naturales en el mundo. Estos acaban desafortunadamente con millones de vidas, pero los directores se han basado en muchos de estos casos reales para llevarlos a la pantalla, demostrándonos cómo nuestro planeta puede ser sepultado por terribles desastres naturales. Es por esto que Cosmopolis Cine presenta Los desastres naturales más aterradores de las películas Volcano El director Mick Jackson se encargó de mostrarnos uno de los desastres más inimaginables de la historia. En esta cinta vemos cómo la erupción de un volcán amenaza la ciudad de Los Ángeles, pero el director de emergencias intentará controlar la situación con la ayuda de la sismóloga y tratarán así de evitar el pánico que se extienda en la ciudad. Una tormenta perfecta La historia de esta película fue basada en un hecho de la vida real. La cinta gira en torno al Capitán de la América Gale, un barco de pesca con el que lleva muchos años saliendo al mar. Pero para su desgracia, los últimos años no han sido nada buenos. Así que decide internarse en una zona que no es frecuentada por los pescadores. Lo que desconoce es que se aproxima una de las tormentas más aterradoras y destructivas que puede haber. La aventura del Poseidón Ronald Naim nos presentó la historia del lujoso trasatlántico Poseidón, el cual alberga a más de 1.500 pasajeros que tenían planes de navegar de los Estados Unidos a Europa. Pero este viaje que prometía ser inolvidable se ve afectado por una atroz tormenta y una gigantesca ola que se convierte en una verdadera catástrofe que acabará con la vida de muchísimos pasajeros. Terremoto, la falla de San Andrés Esta falla tan conocida por muchos en la cinta del director Brad Payton cede ante las temibles fuerzas telúricas y arroja un catastrófico terremoto de magnitud 9 en la escala Richter. Ante esta terrible situación que se da en California, Ray, el piloto de helicóptero de búsqueda y rescate, viaja junto a su esposa desde Los Ángeles hasta San Francisco para salvar a su única hija. Ese viaje será el desmoronamiento de todo lo que creían firme en su vida. Tornado En esta fabulosa cinta, dos grupos de científicos estudian el comportamiento de las tormentas y tornados. Ambos quieren ser los primeros en conseguir resultados asombrosos. Y este reto se ve desafiante cuando analizan la mayor tormenta de Oklahoma, Una ventaja con la que cuentan, aparte de su gran talento, es que Joe ha construido cuatro aparatos idénticos de estudio de tormentas llamadas Dorothy. Este está diseñado para liberar cientos de sensores en el centro de un tornado, para estudiar así la estructura desde adentro, y así poder crear un sistema de alarmas más avanzado y eficiente, que incluso podría predecir hacia dónde se dirigirá el tornado. El día después de mañana Ronald Emerich es un director que se ha caracterizado por lanzar excelentes películas de destrucción. Esta vez no nos presentó al gran Godzilla, ni tampoco se vieron involucrados asuntos alienígenas. En esta cinta, el director quiso estar un poquito más cerca de la realidad, y nos ofreció una película con una perspectiva mucho más científica, donde se muestra la Tierra entrando en una nueva era de hielo. Esto, debido al calentamiento global, algo que no está tan alejado de la realidad, y sin embargo que nos aterra muchísimo. Sin duda, algo para ponerse a pensar. Lo imposible Sin temor a equivocarnos, una de las cintas más desgarradoras. La historia del director Juan Antonio Bayona, lamentablemente está basada en un hecho real. La trama se centra en María, Henry y sus tres hijos. Esta familia viaja desde Japón a Tailandia en busca de unas merecidas vacaciones. Pero para su desgracia, cuando estaban descansando y divirtiéndose en el hotel, un enorme tsunami destroza todo a su paso. Y la vida de esta pareja, así como la de muchas otras personas, cambia por completo. Pero eso no les impide perder la esperanza de encontrarse con sus seres queridos que aún están vivos. 2012 Otra cinta que conmocionó a muchas personas fue la que estuvo a cargo del director Ronald Emerich, donde de acuerdo al calendario de los mayas, se señala que el año 2012 será el fin del mundo, trayendo consigo trágicas y devastadores catástrofes naturales, glaciares que inundan el planeta, sismos y erupciones volcánicas, esto entre otros sucesos que dejarán al mundo solo en escombros. Presagio En esta cinta vemos cómo Nicolas Cage intenta descifrar el papel que encontraron, donde una niña llamada Lucinda escribe una serie de números, esto cuando una profesora les pide a ella y a sus demás alumnos que realizaran un dibujo de cómo veían el futuro del mundo. Tras investigar muchos datos, descubre algo asombroso y al mismo tiempo espeluznante, ya que esta se vuelve la última esperanza para la humanidad. Esta cinta fue dirigida por Alex Proyas. Todas estas grandes cintas, todas con excelentes efectos especiales, muy recomendables, pero que sí, nos ponen a pensar cómo será el fin de nuestros días. ¿Y tú, ya viste alguna de estas cintas? Cuéntanos cuál fue tu favorita. Antes de terminar, te invitamos a que conozcas nuestro canal Chicas Cosmo, en el cual te presentaremos las últimas noticias del mundo del espectáculo, así como de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. ¡Mandamos saludos a Natalia Zapata Díaz, Alex y Sherlyn, Blog Shows, Rodrigo DZ, Libanesa María de Nueva York, Samantha Cabrera y a Shirley Iquiroga por comentar el video llamado Exorcismos y posesiones satánicas, las mejores cintas. Yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, nos vamos al cine. Pero espera, por si todavía no lo conoces, visita nuestro canal Top 6, un canal para gente inteligente. ¡No puedes dejar de verlo!